Ante el aumento de delitos como el homicidio doloso en la capital del estado, la cual ha permeado en la percepción de la ciudadanía, el presidente de Morelia Raúl Morón Orozco insistió en que la ciudad se encuentra serena y tranquila, ya que durante los recorridos que realiza como ciudadano a pie y sin ningún tipo de seguridad, ha observado que los ciudadanos llevan a cabo sus rutinas en condiciones de calma. Como ejemplo, dijo las actividades navideñas que se realizaron el fin de semana en el primer cuadro de la ciudad, donde los ciudadanos pudieron disfrutar en familia del encendido de catedral y la inauguración del nacimiento. Es la visión de algunos y yo les respeto mucho, pero en general yo estuve aquí el fin de semana caminando en el marco de la encendida del árbol de la Navidad, el coro de las mil voces, el encendido del nacimiento monumental y yo veo a la gente muy tranquila, muy siente, serena, no veo eso que tú me comentas, a lo mejor ustedes tienen una mejor visión ahí en tu medio de comunicación, pero en general hay tranquilidad con la gente y estamos trabajando nosotros para que este asunto de la inseguridad y estos picos que hemos tenido podamos diluirlos. Asimismo reconoció que se presentan picos de inseguridad, los cuales atacan mediante una estrategia coordinada entre la Federación, el Estado y los municipios cercanos, por lo que el miércoles sostendrá una reunión donde se afinarán algunos detalles. Estoy esperando una reunión en México que yo creo que va a darse el miércoles para seguir trabajando en el mismo tema, el fin de semana platicamos con representantes de alcaldes, seguimos platicando con la Guardia Nacional, el miércoles tenemos aquí una reunión importante con todos los presidentes que colindan con Morelia y aunque no colinden para ver el tema también de seguridad, o sea, estamos haciendo nuestra tarea y vamos a continuar, no nos vamos a relajar. Con imágenes de Sinue Contreras, informó para Noticiero Michoacano, Miriam Mesa.